Hola queridos padres, aquí agradecemos bastante a ustedes por el apoyo que nos están dando al participar con nosotros en esta presentación que estamos haciendo. Aquí vamos a explorar algunas herramientas creadas para ayudar que el estudiante pueda ingresar rápidamente y también para ustedes que puedan aprender un poco de tecnología y así ustedes pueden estar seguros y ayudar a sus niños, especialmente cuando son pequeños, ¿verdad? Bien, déjeme ingresar un minuto a mi presentación de Powerpoint para poder hablar acerca del tema que vamos a tener. Nuestra presentación está titulada ¿Cómo utilizar CISO en Canvas? Es una buena presentación que, digamos, especialmente hemos preparado para que los niños sepan y los padres que están muchas veces haciendo preguntas ¿Cómo entro? ¿Cómo le ayudo? Pues aquí tenemos estas herramientas que ojalá nos ayuden, ¿verdad? Tenemos acá información general. Para poder iniciar una sesión, dirigirse en un lugar desde HEB Canvas. Iniciar la sesión directamente en el sitio de Canvas. Eso es lo que se tiene que hacer. Información. Aquí, en primer lugar, se tiene que uno informarse de los icons. Aquí se está utilizando el dashboard o tablero, como se llama en español, de HEB. Es la información general de HEB. El niño tan solo hará un clic sobre uno de estos icons con estas figuritas que estoy mostrando acá con el cursor y eso le va a facilitar a ellos. Asignaciones. Aquí los maestros envían a los estudiantes sus respectivas asignaciones. Podríamos decir, asignaciones o tareas o homework. ¿Cómo le llaman? Los estudiantes exploran una variedad de herramientas para demostrar lo que ellos saben y la forma que mejor a ellos les valga. Por ejemplo, pre-k recibe diferentes homework o asignaciones que kinder. Y kinder diferente que, por supuesto, que primer grado. ¿Sí? Vamos a nuestra próxima diapositiva. Actividades de pre-k. Aquí la maestra va a poner algunas actividades para que los niños en pre-k puedan disfrutar. ¿Sí? Haciendo sus tareas, perdón, haciendo sus letras, hasta matemáticas. Aquí. Luego, dice acá, para luego de abrir las actividades, aquí la maestra de pre-k pone las diferentes, digamos, tareas para que los niños realicen trabajos en CISO. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Primero tiene que ingresar a Canvas. Y luego, ¿viste? Los lleva así solo. Aquí vemos, acá por ejemplo, la I mayúscula, donde está mi cursor. Está jugando, están viendo. Y la I minúscula. Los niños pueden utilizar el dedito, ahí, o también el lápiz, para que hagan su letra de la I. Acá tenemos otra, una vocal, la A. Igual, los niños van a, ahí, a trazar en esta vocal de la A con un lápiz o con su dedito. Y todo eso lo están haciendo aquí en CISO, donde está yendo mi cursor. Vamos aquí. Asignaciones de kinder. Aquí se ve la flecha. Al ingresar acá, la primera flecha, ¿verdad? Acá. Esta ventana, cuando el alumno de kinder, o de pre-K, o de primer grado, pues ingresen, esa ventana se abre otros módulos o ventanas, que va la segunda flecha aquí. Ustedes están viendo. Se van a abrir, ¿sí? Allí los estudiantes podrán mirar lo que han enviado. Aquí. Todo es un, ¿cómo se llama? Es como una, como una cadenita, que va llevando a, ¿cómo se llama? De uno, el uno lo lleva al dos, del dos lo lleva al tres, y así sucesivamente. Sigue con kinder. Aquí. Dice clic para ver la secuencia. Aquí. Al hacer clic, se abrirá otras ventanas también. Acá, ¿dónde está la flecha? Estamos, en estas diapositivas, estamos explicando mejor paso a paso. Acá tienen la flecha, ustedes aquí. Tenemos aquí el calendario. Aquí vemos el calendario de un estudiante con las asignaciones de la fecha de entrega de las tareas de los maestros que han proporcionado. Quiero enfatizar en esto. Los padres no deben de confiarse. Acá donde dice la fecha de la asignación. Cuando ya ponen aquí los maestros la fecha de asignación, quiere decir que esa es la fecha donde tiene que ser entregada. Entonces, ustedes, con anticipación, tienen que hacer que sus niños hagan sus tareas, sus respectivas actividades que el maestro ha puesto ahí en el calendario. Aquí también se va a abrir el calendario. Ahí donde dice calendario, ahí se va a abrir. Y ahí ustedes van a poder ver. Se hizo en iPad. Ups. Ups. Acá. Acá se nos ha corrido un momento. Vamos a regresar. Aquí. Se hizo en iPad. Se hizo en iPad. Vemos aquí. Acá donde dice A, B, F, S. Ahí los niños van a poder ingresar. ¿Sí? Incluso estamos poniendo acá en rojo con la flecha para que puedan los padres familiarizarse, poder ver. Y decir, oh, acá dice acá con la flechita y puedan buscar ustedes en su iPad. Aquí, las actividades. Aquí vemos también nuevamente que estamos mostrando con una flecha roja en las actividades. Aquí ustedes pueden ver al lado izquierdo. Dice una de acá. Debe ser completada y asegurarse de leer las instrucciones proporcionadas del maestro a las actividades. Dice, aprendiendo si hizo, primero toque el botón y luego use una herramienta de dibujo. Hacer clic en esta imagen acá. De dibujo. Y le mostraré el ejemplo cómo verse las actividades. Ahora, una vez que hayan completado sus actividades, nuevamente van a tener que hacer clic en agregar la respuesta o enviarlo ahí. Ahí. Una vez que han terminado sus actividades de acá. Instrucciones. Primero, debe completar, acá, las instrucciones para hacer otra clase de actividades. Primero, dice, acá no se está mostrando. Deben completar su nombre. Aquí. Lo que les está pidiendo. Mira, acá están las instrucciones. Lo que el niño tiene que rellenar. Aquí a la izquierda se está indicando cómo debe escribir su nombre. Entonces, mira, dice, las instrucciones nuevas, dice, para la parte superior. Acá, en la parte superior. Aquí. Las instrucciones te mostrarán lo que todo debe hacerse. Por ejemplo, dice, mostrar qué cosa es la versión del audio. Y otras cosas más que puedan que le están pidiendo acá. Acá, por ejemplo, yo soy, como se llama, estudiante. Mi nombre. Todo lo que sea de los colores que le gusta. Todo está. Tienen que acá escribirlo. Aquí. Si deseas agregar, por ejemplo, textos, pero no deseas escribirlo. Textos, pero no deseas escribirlo. Dice, sí mismo. Puedes ir aquí y usar la etiqueta. Así. Por ejemplo, presionar acá donde está la flecha. También el cursor aquí. Presionar la flecha. Acá de rojo, donde está el T. Para agregar un texto. Por ejemplo, acá tengo por 10 años, 32 años, 7 años, 8 años. Ok. Ahora, para agregar un texto. Simplemente escribe. Que dice, aparte. Lo escribes acá. Un acá. Y luego puedes arrastrarlo y ponerlo acá. ¿Cómo se llama? En este grupo, en este lugar. Tu texto que has escrito. Y eso se va a guardar ahí. Otra actividad de tus colores favoritos. Aquí. Acá nos dice. La siguiente parte que debes completar, dice, es que estés con mi color favorito. Este es mi color favorito. Una de las, claro, de los dibujos, por ejemplo. Puedes usar la forma. Aquí los colores. Y acá en la izquierda se está viendo. ¿Se ves? Hacer el clic. Este es mi color favorito. Acá. O la forma que te gusta. Aquí las formas. Aquí. Puedes escoger lo que tú deseas aquí. Y mover la zona que te gusta también. Incluso tú puedes cambiar. El color. A tu preferencia. Haciendo el clic. Ahí. Ahora. Vamos a aprender un poquito cómo hacer la grabación. Si ustedes están mirando acá. La. 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 ¿Cómo se llama? La flecha. Sí. Lo están viendo. Acá. Acá. En el estudio. La última característica. Dice. Que me gustaría. Dice. Mostrar la función. Enciso. Es la capacidad de agregar el audio. Dicen. De cualquier clase de tu dibujo. Para agregar tu propio audio. Dice. En el lado izquierdo. Pones acá el micrófono. El número 3. Luego escribe tu nombre. Pues es Sam. Luis. Carlos. Lo que sea. Este es una. Voy a poner acá. Esta es una foto mía. Tengo 10 años. Y mi color favorito es. Azul. Verde. Rojo. Lo que sea. Acá. Nuevamente. Una vez que hayas terminado con tu grabación. De audio. Harás clic en. Done. O en terminado. Si deseas volver a grabar. Simplemente presiones el botón aquí en el centro. Acá. Donde está también la flecha mostrando aquí. Sí. Para escuchar tu grabación. Aquí. Y presiona. Dice. Reproducir la grabación. Si has terminado con todas tus actividades. Lo que debes hacer es hacer clic en finalizar. Acá. Ok. Finalizar el audio. Así. Lo enviarás a tu maestro. O tu maestra. Él podrá. Dice. Aprobarlo en la cuenta del maestro deciso. Una vez terminado. En esta actividad. Va directamente a tu diario. También puedes dejar un comentario de audio. O abrir el comentario de alguien. Sí. Aquí. O sea. Tienes esas posibilidades. De. ¿Cómo se llama? De hacerlo. Pero cuando finalizas tu audio. Caja de mensajes del estudiante. Mira la carta de entrada. Que es muy importante. Esto es realmente. Vuelvo a repetir. Muy importante. ¿Por qué? Porque tus profesores. Pueden enviarte algunos. ¿Cómo se llama? Mensajes. Aquí es donde puedes revisar tus nuevos. ¿Cómo se llama? Lo que te han enviado. Aquí. En la caja de tu mensaje. Si hay un mensaje nuevo. Va a aparecer ahí. Con un recuadro rojo. Acá. Se está viendo ahí. Los mensajes. Aquí. Con flecha. Con un recuadro rojo. Ahí pueden aparecer los números. Dos. Tres. Uno. Dependiendo. El número de mensajes. Que te ha enviado tu maestro. Haces un clic en las actividades de esa clase. Este te mostrará. Todas las diferentes actividades. Que has completado también. Aquí. Donde se ve el cursor. volviendo al diario. Uyurma. Primero. Toma una foto. Que después te lo mostramos en la segunda dispositiva. Toma una foto hecha con tu cámara. Para agregarle a tu CISO. Tú tomas una foto, lo tienes en tu cámara y está listo para que tú agregues a tu CISO. Segundo, puedes publicar tu trabajo desagregando. A continuación puedes agregar un vídeo de ti mismo leyendo un vídeo o una cosa de algo que, una actividad que tú has aprendido. Luego haces clic en la parte superior, aquí desde el superior botón verde, aquí tienes 6 formas de publicar tu trabajo. La siguiente opción es cargar fotos, videos, archivos directamente desde tu Google Drive. Finalmente puedes agregar cualquier enlace de cualquier sitio del web que sea apropiado por supuesto para la escuela o su diario. Y luego esto será compartido con el maestro. Aquí, como les dije, acá está la cámara, donde tú puedes de tu cámara así compartir las fotos que tus fotos o tus actividades en CISO. Cerrando la sesión. Haga clic en su nombre para cerrar la sesión de su diario. Ok. Sesión en la página, dice en la página de la esquina superior, aquí, donde está también nuevamente la flecha. Para volver a iniciar la sección, vas a tener que utilizar el mismo código de home learning o código de aprendizaje que utilizó desde el principio. ¿Sí? Este código de aprendizaje en casa será válido durante tan solo 90 días. Después de los 90 días, ya ese código ya no sirve. El maestro le va a tener que dar otro código. Estar atento en eso también. Ok. Finalmente, aquí tenemos el acceso de Icon de CISO. Todos los accesos que tienen acá. ¿Sí? Aquí. Estamos realmente muy agradecidos por la que ustedes van a participar en nuestras actividades que estamos, en estas herramientas de actividades que nosotros estamos impartiendo. Y ahora ustedes, si tienen algo, unas preguntas, no duden en comunicarse con sus maestros o también comunicarse con nosotros. A mí me pueden enviar a mi también. También pueden llamarme al 817-399-2735. Ahí yo con todo gusto lo voy a atender, los vamos a poder ayudar. Muchas gracias por su participación nuevamente. Gracias.